Parece que todo está ya más o menos ordenado y calibrado para escuchar a este líder carismático del pop español, Antonio Vega. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz germinó la semilla de cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus malas, de nieve, huracán y abismos, del sitio de mi recreo. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias por soportarlo todo. Gracias. Aplausos. 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 su edición de 1994 Seguí su ego hasta un rico y ahí tomo la forma de cantar Hoy, no hay leigo polla tarde a mí por eso soy un poco a ti Nunca me testaba con tu fe Eso sí me hace una luz Yo, cuando empecé a morir Todas mis partidías No hay leyes a morir Tenías mujer niña, ella es mi chica Pues sin moverse, me traía la levante Queriendo y sin darme cuenta Como un espejo reflejo sur Y de todo lo que es que voy A mí no hay otros que mirar No tengo ni una que sonar La elixir, la juventud Venimos juntos prometiéndonos la vida Quien no se amó, quien pudo ser Nos puso de la mano desde el fin Por favor, no llame la mano y Lesslie No hay leyes a morir Un ningún tipo deießlar Por favor, me traio de los sentidos Condición, la juventud No hay leyes a morir Y luego, no hay leyes a morir Para que lo de los sentidos Por favor, me trao de la la mano No hay leyes a morir сь a la sola Ella es mujer, ella es chica, pues sin moverse, me trae a levantarse. Quediendo y sin darme cuenta, como un espejo, reflejo su brillo y color. En el exilio, en la juventud, vivimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Nos puso de la mano destrozada. En el exilio, en la juventud, vivimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? De nuestro juramento, profeta. En el exilio. En el exilio. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Nos puso de la mano destrozada. En el exilio. En el exilio. En el exilio. En el exilio. En el exilio.